Hola gente, quería enseñaros cómo hacer una tortilla de patatas vegana, una tortilla de patatas sin usar huevo. Es muy sencilla, se hace prácticamente igual que la tortilla de toda la vida, pero sustituyendo el huevo por harina de garbanzo. Así que empezamos. Empezamos para hacer nuestra tortilla, al igual que con la tortilla con huevo, pelamos y cortamos las patatas para freírlas. Lavamos y cortamos las patatas. Y las echamos a freír. Ahora haríamos lo que sería el huevo con la harina de garbanzo. Con dos o tres cucharadas de harina de garbanzo. Vamos a echarlas en un bol. Y ahora vamos a añadir agua hasta que quede consistencia de huevo, precisamente. Voy a ir añadiendo poco a poco para poder mezclar mejor. Bueno, cuando ya tengamos la consistencia del huevo, vamos a sacar las patatas fritas. Intentamos que se queden tiernas, bueno, lo típico para la tortilla de patatas. Añadimos el huevo. En este caso la harina de garbanzo. Y aplastamos. Que se mezcle bien. Que se forme una masa. Y voy a añadir sal. Cuando ya habíamos mezclado bien, nos quedará una masa muy similar a lo que nos quedaría si hubiésemos usado huevo. Ahora, en una sartén antiadherente, con un chorrito de aceite, pues vamos a hacer la tortilla. Cuando esté caliente el aceite, vamos a echar la tortilla. Bueno, y ahí la tenemos. Lo que pasa es que yo la he hecho tan chiquitita que me va a quedar con una forma... Me va a quedar con una forma muy irregular porque, claro, no... Nos rellena toda la sartén, vamos, quiero decir. Ya le he dado la vuelta y esto ya va haciendo su forma. Si se hace más grande seguramente quede más bonita porque... Por lo que he dicho antes, porque, claro, se rellena toda la sartén, pero... Ahí va. Y ya la tenemos. La apariencia es totalmente como una tortilla de patatas con huevo. Pero es libre de crueldad animal. Maltrato. Y... Y nada, hay que decir, tiene que... A esta tortilla se le puede añadir lo que queramos. La gente que le guste con cebolla, pues con cebolla. Y... Y hay gente que le añade pimiento, hay gente que le añade otras cosas... Cada uno a su gusto. Ahí tenemos. Y bueno, nada más que decir esto... Pues... Nutritivamente hablando, por así decirlo... Obviamente no es igual que la tortilla de patatas... Pero... Esos temas podemos solucionarlos con otro tipo de alimentación... O sea, no vamos a sustituir ahora el huevo... Por la harina de garbanzo. Obviamente no tiene proteínas que tiene el huevo y tal. Pero para... El paladar, pues vienen muy bien este tipo de cosas. Si se echa de menos una tortillita o el patata, pues... Uno tiene alternativas. Que muchas veces se creen que los vegetarianos solo comemos lechugas. Pues no comemos lo mismo que vosotros. Pero he hecho de otras cosas. Os animo a que la probéis porque sabe exactamente igual. Y está riquísima. Espero que os guste. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.